¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí lo tienen por pasar a la próxima ronda y con la opción número 4 se presentó... ¡León! ¡Bien muchachas! ¡Eso! Muy bien, buena presentación de León, ¿eh? ¡De León! ¡Se ha presentado León! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, venga para aquí, León, por favor. Bien, capo, bien, excelente, excelente, por favor, ¿eh? Ahí está. Todos, sí, constructores. Sí. Bueno, ahí está en pantalla, por favor, la opción es número 4. 4. Al número que ves en pantalla, que ya lo conocés de memoria, y también el código QR que abrevia un voto y se lo regala a León si querés que él continúe. Así es. Buenas noches por voto del público, ¿ok? Bueno, vamos a ir hasta el jurado, por favor. Marca la línea el maestro Maya, hoy capilla de bailarines. Adelante, por favor. Vamos, profe. Buenas noches, León. Hola, profesor, muy buenas noches. Bien, León. Bien, ¿cuál es la razón que hoy arrasaste y que no arrasaste la vez pasada? Opa. Que eso yo te dije la vez pasada, ¿te acuerdas? Que me pareció que estaba cansado. Y hoy no, viniste con toda la fuerza. Eso. No me puedo cansar en esta capilla. Esa es la, es el León que yo quiero verme, ¿entendés? Esa es la fuerza que me faltó la vez pasada, que yo quería verte en el reggaetón así, dispuesto a todo. Porque el reggaetón es así, la danza urbana es así, es de mucha fuerza. Mucha postura abajo, mucho peso en los pies, eso de patear el piso, a mí me gusta, no está mal. Esas cosas tener reggaetón y hay que asumir y bancar y hacer con todo, así como hiciste hoy. Esa es la idea y sobre todo con las caras y bocas que hiciste. Las caras y bocas que hiciste, más todavía, León. Esa es la idea, León. Eso es lo que yo quería ver. Te felicito por haberte, por haberte cuestionado y haber dicho eso que te estoy diciendo a lo mejor. Me faltó fuerza, entonces voy a poner más fuerza. Esa es la idea. Bien, León, bien. Eso. Perfecto. ¿Cuál, no sé cuál es la cara y boca del reggaetón? ¿Cuál es la cara y boca del reggaetón? No sé cuál es la cara y boca del reggaetón. ¿Cómo será eso? A ver. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Así la cara y boca. Ah, cara y boca del reggaetón. Ah, sí, así. Guarda, ¿eh? Y él le sale muy bien, ¿eh? ¿Cómo que lo precibo bien? ¡Venga adelante, por favor! ¡Venga, venga! Hoy sí estuviste como un león, ¿eh? Con todo, con todo. Y considero que el artista que genera vértigo al público está haciendo bien su trabajo. Y créeme que estuve con un vértigo durante toda tu presentación y generar eso, de verdad, genera adrenalina y va con lo que es el ritmo y con la carga, el ritmo. Así que para mí fue una excelente noche. Se nota la diferencia, León, la fuerza y también que el cuerpo ya está un poco ahí fuerte y que esto sirva siempre de impulso. Así que felicidades, León, por esta noche. Bien, León. Vamos. Muchas gracias. ¿Usted sabe cuál es la cara del reggaetón, Lali? A ver. La cara del reggaetón, por favor. Y la boca del reggaetón, ¿eh? No, es como casi orgásmica. La boca del reggaetón, ¿cómo es? ¿Ok? Oh, no. Bueno, reggaetón, no le de manica, por favor. Ay, me está mirando mal Robson. ¿Me decís a este hora? ¿La día de la noche? Sí, ya puede. ¿Es una cara seductora, digamos, no, la del reggaetón? Es un triple equidad. Una cara de ganadora. No, 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 es una cara sexual. Sexual. No, sexual. ¿Ahora sí querés ver más caras? No. No, 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 no. Cuidado. Está bueno, está bueno. Hablando el señor Misa, por favor. Esa va a ser cara también, ¿eh? Está haciendo una cara de reggaetón. No, esa. Tiene una cara, sí, sí, sí. No, no sé si cara de... Esa es como que no le gustó algo. La cara, la boca del reggaetón parece que... No, parece que no le va a... Esa no es para usted, señor. Es una cara de los Jonas Brothers. No es lo suyo. No me sale. No es lo mío, el reggaetón. Bueno, buenas noches, León. Hola, Dani, buenas noches. Yo creo que... Bueno, la pregunta es... ¿Cuál fue la diferencia de verdad? Así lo que te preguntó el maestro, justamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? Y la verdad que me fui... Honestamente yo dije, no va a ser que otra vez capilla. O sea, ya entré pensando eso. Entonces, como que... Vamos a decir que entré con miedo a dar un montaje sin yo tener razones todavía. Yo asumo que fue eso. No entiendo todavía qué fue y no quiero pensar mucho en el por qué. Tampoco quiero seguir más adelante ahora. Ya. Pero le asumo que es eso. Pero hubo una energía diferente esa noche. De eso estamos de acuerdo plenamente, creo, todos. Dicen que... Las... Los dos sentimientos creadores son... El miedo y la gratitud. El miedo justamente por lo que representa y la gratitud es la que... La energía que, digamos, hace que todo fluya y todo genere buena vibra. Entonces, yo te invito a que analices en qué frecuencia estás vibrando antes de subirte a las presentaciones. ¿Verdad? Porque esta noche estuviste más preciso, te vi más seguro, tu presentación me entretuvo y también tuve muchísima más actitud que la otra noche. Así que... No entres más con ese miedo, entrar con la gratitud de decir estoy en este escenario, soy privilegiado, tengo esta oportunidad, gracias por eso y a romperla. Creo que esa va a ser la mejor actitud que puedas tomar. ¡Fuerza, León! ¡Bien, León! ¡Ahí está! ¡Gracias, señor Mesa! No se olviden la opción 4. ¡Cuatro! En pantalla, por favor. Sí, señor. León, ahí está la cámara, por favor, adelante. ¡Vale, León! ¿Qué tal, gente? ¿Qué está viendo ahora? Quiero pedirles un voto de confianza. Yo sé que ya estuve muchas veces acá que cansa votar varias veces, pero realmente yo siento y quiero seguir. Entonces necesito de ustedes, como artistas necesito un público, entonces apóyenme, cuatro, el 44424, gracias a mi familia, a mis amigos, a la gente de producción, maquillaje, peinado, que siempre se esfuerzan porque yo esté lindo dando lo mejor de mí. Gracias. Bien, ahí está. Gracias, Capo. Felicidades y a esperar, por favor. Se ha presentado León, la opción número 4. Que siga abierta la votación.